Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda. Lo que vamos a ver ahora es simplemente comentar brevemente los dos casos que se presentan en el módulo de riesgos bancarios. El primer caso consiste en el cálculo de un bar paramétrico. Dentro de lo que es el riesgo de mercado, en el módulo que se presenta en el e-book y a su vez que vimos en algún módulo anterior, se comenta o se detalla uno de los modelos utilizados generalmente con muchísima amplitud por las entidades bancarias para calcular el riesgo de mercado de una posición que tenga el banco en diferentes carteras o porfolios. Es el cálculo del bar paramétrico. En este caso se pide calcular el bar paramétrico de una cartera, que es la que tenéis ahí. Mil acciones de BBVA a un precio, 500 acciones de Repsol, oración de temporal diario para el cálculo, un nivel de confianza en 95% y una ventana histórica de 500 últimos datos diarios. Vais a vuestro e-book y hay algún ejemplo donde se detallan cálculos parecidos y lo analizáis. Veréis que es relativamente sencillo y muy rápido en hoja de cálculo. El segundo caso es un poquito más descriptivo. Lo que vamos a analizar es la exposición al riesgo de crédito de una entidad española, el grupo BBVA, a finales del 2013. Se os pide comentar la naturaleza del riesgo crediticio de BBVA. Está muy bien detallado en los gráficos. ¿A qué tipo de riesgo crediticio este grupo es más vulnerable? ¿Y qué ocurre con la diversificación geográfica? ¿Y qué pasa con la distribución por rating del riesgo crediticio? Es relativamente sencillo, pero simplemente es para que empecéis a trabajar con conceptos básicos en relación a lo que es riesgo crediticio y la presentación que suelen hacer los grupos bancarios en lo que es la presentación de sus cuentas anuales. Gracias. 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 Gracias.